Vamos a hablar de lo que nos encanta a muchos de nosotros, puesto que está con nosotros panadería y pastelería artesanal La Artesana. Y nos visita Pamela Ortega. Bienvenida, Pamela. Gracias por estar con nosotros. Y pues para que nos pueda presentar y contar un poquito de este emprendimiento espectacular con las deliciosas tortas temáticas que ahora hay para las bodas, los cumpleaños, las sorpresas. En realidad, infinidad. Sí, así es, Jenny. Muchas gracias por la invitación. Nosotros somos una panadería y pastelería artesanal. Venimos dos años trabajando. Este último año hemos abierto nuestra isla comercial en Open Plaza. Para todos los que quieran ir a cotizar sus tortas, a probar nuestros productos, pueden acercarse a nuestra tienda que está en el segundo piso de Open Plaza, al costado de los juegos virtuales. Y bueno, este mundo de las tortas temáticas es muy interesante, muy divertido, ¿no? Hay muchas ideas que tienen los bancaínos, ¿no? De, por ejemplo, ponerse el... Tienen que les haga el rostro y el cuerpo de Betty Boop, por ejemplo, o el cuerpo de Barbie con su rostro. Y todas esas cosas se pueden hacer, ¿no? También hay otros pedidos extravagantes, como para fiesta de despedida de solteros, para todo. Para todos los motivos se pueden hacer las tortas. ¿Con cuánto tiempo de anticipación deberíamos pedirlos? Porque lógico que no es que de la noche a la mañana, ¿no? La idea es que... Mira, por ejemplo, estamos apreciando ahí algunas muestras de las tortas temáticas, por ejemplo. Sí, mira, son diseños muy bonitos que yo misma los hago. Ajá. Ya, el tiempo de anticipación son dos días, como mínimo, ¿no? Si es que desean con algún personaje, ¿no? Que se tiene que modelar a mano. Correcto, miren, de verdad, qué lindo. Y es que es como tú lo dices, Pamela, muchas personas, por ejemplo, tienen en la cabeza, oye, ¿sabes que quisiera una torta así? Y pues, en este caso, la artesana lo plasma. Sí. ¿Correcto? El modelo que ustedes deseen. El que quieran, corazón. Y de igual manera, también vamos a soltarla en este momento. Porque no solamente tenemos las tortas temáticas, sino que también tenemos las donas. Tenemos diversidad de productos que, por supuesto, pueden acompañar una mesa de buffet, qué sé yo, ¿cierto? Cierto. También tenemos bocaditos, tenemos donas. ¿Y eres a donas? Tenemos sándwiches artesanales también ahí en el módulo, con jamones que nosotros mismos hacemos. Tenemos también pan artesanal para hamburguesas. De repente algún emprendedor de hamburguesas quiere contactarnos, también puede hacerlo. Hacemos panes especiales. Lo que vemos ahorita son los yogurt par 5. Ay, Dios, tenemos yogurt. O sea, tenemos no solamente las tortas temáticas, sino estamos hablando que de repente, corazón, por ahí nos vamos a pasear un ratito. Aparte de escoger nuestra torta temática, podemos por ahí comernos un rico sándwichón súper espectacular, artesanal, como había lo dicho, como lo dice la artesana. O si no, por ahí nos comemos nuestro yogurcito, podemos disfrutar nuestras donas deliciosas y, por supuesto, también ir apreciando la diversidad modelo que podamos tener o, pues, que tú creas que quieres y simplemente plasmarlo con la artesana. Sí, efectivamente, Jen. ¡Wow! Señores y señores, ya lo saben, ¿estamos de qué hora a qué hora, Pamela? Estamos de 10 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo. Pueden ir a cualquier hora y nos van a encontrar. Y pueden hacer sus pedidos, ¿no? También de bocaditos, por ciento. También si desean, de repente no quieren una torta temática, quieren una torta de cumpleaños, pero simplemente que sea fresca, de un rico sabor, también lo pueden pedir. Claro. Simplemente, señores, ustedes piden lo que ustedes quieran. No solo las temáticas, como dicen, sino también las convencionales. De repente quieren con rellenitos de manjar, de repente quieren pecanita, qué sé yo. Lo que quieren, o sea, tú ordenas y la artesana definitivamente va a ser absolutamente todo. Sí, exacto. Vamos, señores, realmente a probar y a disfrutar porque lo hemos apreciado y definitivamente tenemos mucho, 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 mucho por qué disfrutar. Ve con toda la familia, coman sus donas, puedan disfrutar de todo y ya escoger esta torta especial o los bocaditos que puedan necesitar, ya sea para la voz, el cumpleaños, el matrimonio. Pero, ¿qué te parece, qué te parece, Pamela, el día de hoy vamos a habilitar llamada telefónica? ¿Por qué? Porque la artesana se viene con regalos, señores. Para nuestros televidentes que estén en este momento prendidazos y quieran disfrutar unas donas espectaculares, tienen que llamar, pero nos tienen que decir dónde encontramos al artesano. ¿Te parece? Sí, perfecto. Súper espectacular. Así que llamada telefónica al 923-013-6570, estamos con Pamela Ortega de la Artesana, esta panadería de pastelería artesanal. ¿Cuántos años ya tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos brindando esta maravilla a todo el público? Recién tenemos dos años, estamos creciendo rápido, gracias a la preferencia del público guancadino y, me olvidada, tenemos una promoción súper importante, todos los martes y jueves pueden acercarse al módulo y llevarse su segunda caja de donas a un sol. ¡Ay, no! O sea, compro mi caja de donas, le agrego un solcito y me llevo una caja más. Exacto. ¿Qué día los martes? Martes y jueves. Martes, o sea, hoy día, hoy día nos vamos volando a la artesana porque se quedan sin donas. Nos vamos volando, señores, para que podamos, pues, disfrutar de estas donas deliciosas porque sabemos que estas donas son con sus rellenitos adentro y definitivamente tenemos de todo. Y, Pamela, de igual manera, señores, martes y jueves esta gran promoción que va a estar limitada, ¿eh? Así que, señores, tenemos que ir volando, vayan con la familia, de ahí se traen sus donitas a casa con su cafecito, como quiera. Lo disfrutan totalmente. Hola, mi vida, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre completo? ¡Ay, buenas tardes, señorita Jenny! ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre completo, mi vida? Josefa Jiménez. Josefita Jiménez. Josefa, dime, estás escuchando, estamos con una gran panadería, pastelería artesanal que es la artesana. ¿Dónde estamos ubicados con la artesana? ¡Oh! La artesana se está ubicada en el Open, segundo piso. ¡En el segundo piso! ¡Muy bien! ¡Excelente! Y a ver si estás atenta. Tenemos una... ¡Ay, ay, es muy bien! Pero a ver si estás atenta, mi amor. Ya tienes tus donas, ¿ah? Pero si estás atenta... ¡Uy! Gracias, gracias, señorita Jenny. Ya, pero dime... Un bonito programa. Gracias, mi amor, pero hoy y el jueves tenemos una gran oferta, ¿la escuchaste? ¿La escuchaste? Sí, gracias a una caja de donas a un sol. ¡Ah! Muchas gracias, mi vida, un beso súper enorme y, por supuesto, vamos a dar un besito por interno. Déjanos tu número de TNI para dárselo, por supuesto, a Pamela, a todo ese equipo maravilloso de la artesana y puedan atenderte y ve con la familia, ¿eh? Ve con los hermanos, con las mamás y puedan disfrutar. Definitivamente, Pamela, éxitos totales, mi amor. Y como siempre decimos, yo creo que el éxito de todo negocio es el amor y la pasión que uno le da. Sí, es cierto. ¿Cierto? Sí. Y yo quiero que tú, Pamelita Bella, veas a todas las personas que nos están viendo en este momento, tras sus pantallas, tras sus celulares, tras sus tablets, tras su cable, y pues puedas decirles que vayan, vayan y aprovechen estas promociones totales. Bueno, a todo el público, venga y visítenos en el segundo piso de Open Plaza, al costo de los juegos virtuales. Ahí estamos con muchos productos artesanales, deliciosos, hechos con mucho amor, con los mejores insumos y de manera artesanal, ¿no? Libre de cualquier tipo de bromato, cualquier cosa dañina que pueda hacer al cuerpo. Nosotros estamos ahí listos para atenderlos. Súper espectacular. Vamos a darle fuertes aplausos y de igual manera, tenemos un número telefónico aquí debajo, sí, se lo vamos a dar, para que puedan anotarlo y de repente hacer su pedido, porque hay muchas personas que de repente no quieren salir, están muy apresurados, no pueden acercarse, pero pueden llamarte y consultar, ¿verdad? Sí, pueden escribirnos al WhatsApp, las 24 horas, ahí las atendemos. ¿Vamos a darles el número? Sí, 955-23-29-21. Correcto, 955-20... 23-29-21. Escriba al WhatsApp, haz tu cotización y elige ya, mi amor, definitivamente garantizado.